La neumonía es la enfermedad infecciosa que cobra el mayor número de vidas de niños y adultos mayores en el mundo, con una cifra de 2.5 millones, incluidos 672.000 niños en 2019. La neumonía es una infección pulmonar que causa inflamación y dificulta la respiración. Diagnosticar la neumonía es crucial, particularmente en los niños de más corta edad. Cualquier persona puede tener una neumonía, pero la enfermedad afecta especialmente a los niños de los países de bajos y medianos ingresos. La desnutrición, la contaminación del aire, el bajo peso al nacer, el nacimiento pretérmino, la falta de acceso al lavado de manos y la lactancia materna subóptima son los principales factores de riesgo para la muerte por neumonía infantil. A nivel global, casi uno de cada tres niños con sospecha de neumonía no recibe atención médica necesaria. Cada 47 segundos muere de neumonía en el mundo un niño menor de 5 años. La neumonía grave se manifiesta con hipoxemia, es decir, que el niño tiene niveles bajos de oxígeno en la sangre. Reconocer y tratar la hipoxemia precozmente en el caso de un niño con hipoxemia es crucial. ¿Qué es la oximetría de pulso? La oximetría de pulso es un instrumento rápido y esencial para detectar la hipoxemia, que es un bajo nivel de oxígeno en la sangre. Es un sensor que se desliza sobre el dedo y mide la cantidad de oxígeno que hay en la sangre. La oximetría de pulso es un método indoloro y no invasivo. Se muestran dos lecturas diferentes. En un niño menor de 2 meses, la respiración rápida se refiere a 60 respiraciones. En un niño de 2 a 11 meses, la respiración rápida se refiere a 50 respiraciones o más por minuto. En un niño de 1 a 5 años, la respiración rápida se refiere a 40 respiraciones o más por minuto. Reconocer los síntomas de la neumonía puede salvarle la vida a su hijo. El tratamiento temprano con oxígeno y antibióticos salva vidas. La neumonía se puede prevenir mediante vacunación, especialmente para hemófilos influenza B, neumococo y sarampión. Sin embargo, la mitad de los niños del mundo no reciben todas esas vacunas en la actualidad. Es muy importante que todo niño esté totalmente protegido con las dosis recomendadas de las vacunas que ayudan a combatir la neumonía y que se desarrollen nuevas vacunas para otras causas principales de neumonía, como la influenza y el virus incitial respiratorio. Tú puedes ayudar a educar y generar conciencia sobre la neumonía. Comparte este video. Habla con tus seres queridos sobre la neumonía. Participa en el Día Mundial de la Neumonía, que se celebra todos los años el 12 de noviembre. Y comparte en redes sociales con el hashtag Numeral Neumolite Numeral Every Breath Counts Mientras veías este video, murieron 4 niños y 10 adultos a causa de la neumonía. Detengamos la neumonía. Salvemos vidas. Por un mundo mejor. Un mundo nuevo. Neumolite